Welcome to the band, how are you? Welcome to the unboxing of Minecraft Minecraft, 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 Minecraft Vamos a comenzar a abrirlo Por eso tenemos aquí un super lápiz A huevo, antes eran los cuchillos Ahorita son ya los lápices Dejen abrirlo wey, es que Chicando aquí, también ya tengo mi iPhone Es con el que estoy grabando justamente ahorita De verdad te sientes una emoción grande Comprarte tus cosas por ti mismo Y sobre todo un iPhone Un iPhone, no es el iPhone 6, no es el iPhone No es el iPhone el más grande, no? Pero es el iPhone 4S Y acá está el Minecraft Acá está el super, super Minecraft Pro Vamos a abrirlo Ay wey Está bien chingona O sea No mamen Vean wey Admiren Está bien Guapo El Minecraft eh Órale ya vieron No Está super guay eh Acá están todas las advertencias y Toda la mamada wey Ahora vamos a ver que Que obtiene No pues aquí ya no hay nada wey Ya Lo del producto y todas esas madres Vamos a Órale mira Mira Como se agarra el disco wey Ahí está Eh mira el disco Totalmente Wow wey Está muy chido Mira aquí te dicen Como que Las instrucciones Y toda la mamada Y una vez vamos a probarlo De una vez vamos a probarlo Dejamos aquí el disco Aquí está mi computadora wey Dejan conectar este pedo del play wey Que creo que tengo aquí el de FIFA ahorita Ahora vamos a probarlo Vamos a probarlo En mi super televisión plasma wey Ahí está Ahí está Órale wey Oh está muy pro eh Bueno vamos Abrir Y vamos a meter el super disco A la pinche playstation A ver No mame No mame No mame Que pro eh Que pro eh Ahí está Dejame prender el pinche control Porque si no Ah wey wey Ya nos prendió el super cantero del 90 Ay mira A ver vamos a probar ¿Cómo está? ¿Cómo está el Minecraft? A ver Tiene que aparecernos aquí Acá está wey Minecraft playstation edición Papá Que pro wey Ya tenemos el Minecraft wey Ya tenemos todo wey Ahora creo que es lo típico Que nos van a poner el tutorial Bueno gente Espero que les haya gustado este unboxing La verdad El de eléfon no quiero sacárselos Este Mira aquí Que lo actualicemos Eléfon no quiero sacárselos Pero bueno Aquí está la caja Para que me crean wey Para que me crean Y que no digan que estoy pinche Si lo Lo elegí blanco wey Este eléfon 4 ese Lo Lo elegí blanco ¿Por qué? Porque yo lo swap No mame Está muy chido eh Es eléfon Es eléfon Es eléfon Pero bueno fue Fui iCrisGaming Y nos vemos Y este pedo tiene flash y todo Y toda la mamada ¿no? Tiene todo Pero nada más una pregunta ¿Por qué tiene tanto usume esta madre? O sea está muy cerca de mi cara Y estoy lejísimos wey O sea no sé qué pedo wey Entonces nos vemos Chau Ahí les dejo Nada wey Bye